que lo que es negro que lo que es el sireno mal y tú en qué está loco viendo una película aquí tú tranquilo oye que tú vas a hacer mañana no sé qué tú quieras de ella vamos a montar wake mañana para la presa pero eso no es nada vamos para grabar un videito que se dio 7 40 vamos vamos mañana yo tengo mañana yo te busco bienvenidos nuestros cuartos nosotros íbamos para la presa santiago a montar un poco de wakeboard wakeboard bueno yo voy en este viaje señores porque me dijeron que yo tengo que hacerlo también tiene que montar nunca lo he hecho pero vamos a ver cómo la va entonces mira la cosa es la rodilla tiene que estar pegada al pecho ustedes saben que dejo ser medio acuático que lo puedo hacer ahogar que el bote te jale tú no puedes jalar el bote tú pones que el bote te jale así verdad y tú haces con un pequeño squat con la naga y después ya tiene una pierna tú de modelo jajaja entonces nada vamos a meter fuego le vamos a enseñar a todos qué y 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 ¿Qué es lo que quieres? Loco, un sándwichito, me tengo ama Con las 1 de la tarde ¿Y tú estás tan... ¿Y tú estás tan tío, viejo? ¿De qué papel es ese eres, loco? Los chalecos de seguridad, mi gente Siempre es la seguridad primero, antes que todo ¡Ya! Esta vaina de wake Cosa de... Un bajoncito, ¿verdad? Sí, sí, tiene un bajón, un mohack tiene Esta vaina de wake Y este tipo de cosas Esto es para la gente que sabe, no se dejen involucrar Es involucrado poco a poco aquí Me puse a caerle atrás a este muchacho Y fácilmente yo lo puedo hacer es ahogarme en esta vaina Sí ¡Y si, 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 si mi gente aquí estamos con los chivos miren los famosos chivos señores estamos en la presa Stader es un alemán vamos a poner el nombre abajo buenas tardes le habla Rafaelito vengan a Villa del Lago para que disfruten de un lugar y muy lindo también la naturaleza y totalmente baratísimo los precios son a 53 dólares por noche y aquí después que llegan aquí hasta se las regalamos ya ustedes saben las regalamos ¡Suscríbete! 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 de hoy se acabó. Igual que el video. Igual que el video, exactamente. Nada, para que anden con nosotros un poquito, que no es nada más. Lo que hacemos los fines de semana, día a día, ¿sí? Suscríbanse. Denle like y lo mismo de siempre, apoyen. Eso es lo que queremos. Apoyo. Exacto. Y nada. ¿Qué sigue?